Yo siempre he oído la disputa un poco de es que esa persona ha comprado el traje... Ah, sí, ¿por dónde vas? La pelea del cosplay comprado, cosplay fabricado, ¿no? Claro, entonces que yo creo que... A la sangre, Paloma. Voy a la sangre, ¿no? Pero quiero entender de dónde viene, porque claro, a mí me parecen alucinantes, yo no sabría ni diferenciar uno que otro, entonces no sé muy bien dónde viene ese problema o esa discusión un poco, entonces, por si me la puedes explicar. Pues, a ver, partiendo ya de un inicio, yo tengo tanto trajes hechos por mí como muchos comprados también. O sea, el hecho de hacer cosplay no impide ni que te lo hagas tú ni que te lo compres. O que te lo compres y lo modifiques, o que te lo haga otra persona, ahí no hay problema. Tú, si te pones un cosplay, sea el que sea, eres cosplayer, estás haciendo cosplay. Vale. Eso sí, no todo el mundo somos iguales. Hay gente que quizá prefiere hacérselo porque le gusta ese proceso, hay gente que quizá no puede, no tiene la técnica, no tiene el tiempo, no tiene el dinero. La cosa es, si tú te pones un cosplay y lo disfrutas, ya está, eres cosplayer, igual no eres ni mejor ni peor por hacértelo o no. Otra cosa es ya cuando entramos en el tema de los concursos. Vale. Tú te presentas a un concurso en el cual en las reglas, hay diferentes concursos, diferentes reglas, pero por lo general en las reglas se suele premiar o se intenta premiar a los cosplayers que se han hecho un traje, se lo han hecho ellos mismos y pues han intentado hacerlo de la mejor manera posible con muchas técnicas diferentes. Entonces, lo que está mal visto es que alguien que se ha comprado un traje o que no se lo haya hecho él en general, mienta al jurado diciendo que se lo haya hecho él. Por lo general en los concursos, aunque te lo hayas hecho tú, si quieres tener la experiencia de subirte al escenario como el resto, normalmente te dejan subir, simplemente no optarás a premio y ya está. Vale. Pero no tiene que haber ningún drama en ese aspecto. Mientras tú no mientas y no digas algo, que has hecho algo cuando es mentira, pues ya está. Claro, pero es que yo entiendo que parte del concurso es precisamente el hecho de haberte hecho tú el traje. Exactamente. Entonces, que tú compres un cosplay porque quieras participar de esa actividad está muy bien, pero claro, no compres. A la hora de premiarlo. Exacto. Bueno, también he de decir que cada vez hay más, según qué eventos, cada vez hay más concursos que tienen, digamos, un premio específico para gente que se sube con cosplays no hechos por ellos, que por el hecho de cómo actúan, cómo posan, etcétera, etcétera, pues también se les valora y pueden participar de esa manera también. Ah, como mejor actuación, modo interpretación del personaje. Sí, depende, ya os digo, del concurso. Aunque por lo general, repito, sí que lo que se busca es premiar a la gente que se lo ha hecho, porque es un concurso para eso. Entonces no es una disputa como, yo pensaba que era más territorial, pero no, simplemente coméntalo, oye, si eres correcto, y dices la verdad, todo correcto, ¿vale? Y ya está. Tú querías guerra, tú querías estar en el paloma. Pensaba que había más sangre, no voy a mentir. Pero bueno, ahora no tienes excusa, ahora te puedes comprar uno y poder ir al próximo salón. Que sale más barato comprarlo, ¿no? Esa es una muy buena pregunta y la contestación es, depende el traje, sobre todo, porque igual hay trajes que tú con cosas de casa te puedes hacer y ya lo tienes hecho y no te has dado de cuenta. O puede haber trajes que tú quieras y que lo quieras comprar, pero igual no se vende, porque es muy complicado de hacer. O igual no se vende con la calidad que tú quieres conseguir o no de la manera, o no se ajusta a tu cuerpo, entonces no te queda otra que hacértelo tú. Ahí es un poco, depende. Bueno, claro, claro. O sea, si ya me cuesta a mí encontrar camisas de, que quede bien la camisa, no quiero imaginar. Sí, sí, o sea, y ya vas a... He de decir que ahora cada vez hay la industria de las webs de cosplay, cada vez no ha salido un tráiler ya del Deadpool y Lobezno que ya están vendiendo los nuevos trajes. O sea, venga.